Hola y bienvenidos de nuevo a PixelFox Hoy vamos a continuar con el video que dejamos pendiente Espero que lo disfruten Ya no tenemos ni un tipo de Shinebox en toda la base, ¿verdad? No Tenemos que poner también puertas y ventanas Bueno, no hay ventanas como tal, pero me refiero a este tipo de casilla Excelente Lo cerramos Luego tenemos otra pequeña puerta Y estas van a ser las barracas sencillas, las amarillas Conforme va subiendo de rango va haciendo más azul Así es como lo voy a administrar acá Entonces lo vamos a hacer con la renisca, el básico Todo, pero esta vez todo lo vamos a cerrar con la renisca Y por supuesto la decoración del techo Se podrían poner cuadros ¿No? No tendrían que vivir en una zona tan fea realmente Podrían tener unos lindos cuadros Nah, tampoco vamos a hacerlo tan de lujo Sencillamente es la zona de descanso y ya Ok, vamos a dar la vuelta a esto, vamos a dar la vuelta a esto Ok Mucho mejor Y les vamos a poner un pequeño reloj No necesiten tanto, pero no quiero que vaya a haber algún problema de que Uy, faltó energía o algo por el estilo Eso sí me daría justo en el corazón que esté pasando esta clase de cosas justo ahorita Ok Ya podemos venir a designar a ella, a ella y a ella Uy, perdón Sorry, sorry Ahí está, asignada Asignada Y asignada Ah, moví a alguien Tejo por mientras Sorry Luego te vamos a dar una habitación más digna Lo prometo Eso sí es promesa de De cambio en de la que No te voy a defraudar Tú eres el próximo Créemelo Vamos a cambiar el agua Que sea aislante Lo vamos a mandar aquí abajo A todas estas Y nos falta una fuente de luz Ok Un foquito que podamos poner por aquí Sería fantástico Obviamente uno aquí está bien Y el otro aquí está excelente Listo Aquí vamos a tener nuestras plantas Mismo proceso Aquí me gustaría nada más Copy pay, ¿sabes? Sería fantástico eso Pero bueno, vamos a hacerlo a la antigua Vamos a poner dos macetas Una aquí Otra acá Y K3 Unos buenos K3 Una, dos, tres Excelente Y lo mismo Vamos a hacer con plástico No, con arenisca El wallpaper Para saber que esos son los barracones Creo que se puede meter hasta una adentro, ¿verdad? Sí Todo puede estar dentro del mismo color Y vamos a utilizar Esto Lo mismo Y también le pondremos un reloj Nada más Que simule que tienen sus salarios de trabajo Ok Aquí como vamos Nada mal Nada mal Tenemos que seguir subiendo la escalera Ok Y aquí vamos a poner Ese tipo de suelo Aquí arriba también vamos a poner No el aislante Ya no es necesario poner el aislante Creo que no pasa nada Si el calor se sale Y nos ayuda a mantener Y ir refrescando esta zona Pero sí tenemos que poner un material Que sea muy fuerte Obsidiana Técnicamente reactivo Puede ser Uno, dos, tres, cuatro Hasta aquí podría estar Ok Vamos a hacer esa prueba Ok Regresamos aquí abajo Todo eso tiene que estar funcionando bien Nada más tenemos que asegurarnos De que continúe Esto está en 36 grados centígrados Esto está en 21 grados centígrados Y la temperatura del lugar Pues no es la mejor Pero se está estabilizando De poco a poco Oye, por ejemplo Estos tubos están fríos Y eso que Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Todo esto De 20 Está llegando a 24 El tubo debería estar fresco No entiendo por qué Estamos teniendo este problema De temperatura Perdón 32 grados centígrados 30 Yo supongo que Conforme más ciclos Este lugar se va a ir refrescando más De hecho, inclusive Perdón Inclusive esta parte Está pasando amarillo, ¿eh? Está eliminando color rojo Y estamos pasando un amarillo muy bonito La única parte caliente Y que tiene que tener sentido Que sea caliente Es aquí adentro ¿Ok? Lo mismo tiene que pasar aquí ¿Ok? Por supuesto Yo creo que La parte del ventilador O la parte de creación de oxígeno Y hidrógeno Tiene que ser aquí arriba Aquí tiene que separarse Esa parte Yo voy a cancelar Este piso Y voy a poner directamente Escaleras Para que toda la basura caiga Y así nos ahorremos Estar haciendo limpiezas innecesarias Vamos a agarrar Y copiar aquí un poco Tenemos que subir un poco más La escalera Para que lleguen ¿Ok? Y tenemos que picar Todo lo de aquí arriba primero Todo esto Y lo deshaciendo Y lo ideal Sería ir poniendo Este suelo A ver Esto de altura Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces desde aquí Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a ver Una vez más 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí Aquí arriba ya tiene que estar Ese tipo de techo Y de distancia Es 1, 2, 3, 4, 5 Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Con este tenemos que avanzar Hasta este lado Sí Tenemos que generar techo ahí también Bueno Ni tan mal Ahora que ya se hizo este hueco Vamos a cubrir esto Para que eso caiga Y no nos vaya a afectar Y también por supuesto Tenemos que talar aquí Cuando podamos Talar Bueno cavar 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 A eso me refiero Ok Vamos a habilitar esta Y le vamos a dar Más prioridad a este Que a este Ok Esto se queda en 4 ¿Alguien más llegó? Vamos a ver que es Por ejemplo Uy Nada mal Cristal Está excelente Que tengamos cristal Vamos a preparar La área de masajes Aquí abajo Momentariamente Tenemos que poner Lo mismo Unas cuantas esculturas Tal vez vamos a poner Pocas No queremos gastar Tanto ese material Yo creo que nos podemos Aventar hacia las grandes ¿No? Con esto Lo podemos hacer De arenisca Tampoco tenemos que Gastarnos tanto Vamos a poner 3 máquinas Oye Ni tan mal Andamos a destruir esto Y La mesa de masaje ¿Dónde está la mesa de masaje? No es ninguna de estas ¿Será en salud? Si Está en salud En decoración Vamos a poner El otro De manera adecuada Excelente Y listo Ya tienen una área Donde poder estar Esto lo voy a pintar Luego de algún color Lo ideal sería el rosa ¿No? Las áreas médicas Podrían estar en color rosa ¿Quién está hambriento? The Fox Que raro que The Fox Esté hambriento Y por supuesto Tenemos que conectar Todos estos cables Voy a conectar Ey, 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 ey Vamos a conectar No con ese material Sino con este Aquí Aquí Y aquí Y aquí ¿Ok? Cuando terminen esto Ya desmantelaré aquí Y pondré las nuevas habitaciones Toda la parte de barracas Y habitaciones Va a estar aquí arriba Vamos a ir organizando Todo este espacio Y sin perder atención Aquí ¿Ok? Esto también es una prioridad Porque aquí tenemos que ir cambiando Poco a poco Nuestra fuente de oxígeno Uf, 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 uf Ya me di cuenta Que aquí tenemos Un pequeño peligro Vamos a ver si podemos sacar Esto antes de que nos afecte Muy bien, gracias Gracias Tenemos que romper eso también Ok El tubo Aislante El oxígeno Que nos va a llegar De arriba Ahora Del hidrógeno Del hidrógeno Tenemos que pensar Cómo nos va a llegar El hidrógeno El oxígeno llega Desde abajo Esto lo podemos talar Ahorita Yo todo lo podemos Mandar a talar Todo esto va a caer Las bacterias Quiero ver eso Uf Y sí Estamos Sucios A no más poder Sucios 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 ¿Hay alguna otra área Que tengamos que limpiar Que no estoy viendo yo? Por lo que veo Si hay pequeñas áreas Pero bueno Uf Aquí sobre todo Aquí toda esta parte Es un show Ah, no podemos limpiar esto Qué molesto Ok Ahora sí Tenemos que tirar eso Que se caiga por allá Oye, oye Pero yo planeé Vamos a darle prioridad A eso Que se lo lleven Lo antes posible Antes de que siga Generando más Microbios en mi base Ey, tranquilo Ya, respira Quírate por allá Y todo va a salir bien Gracias Qué buena onda Tenemos sushi Chicos Sushi Que ya se construyó ahí Ya podemos destruir Toda esta parte Nice Nueva habitación Dentro de poco También su reloj No podemos olvidar Su pequeño reloj Uh, miren ese verde Miren ese verde Precioso Está genial Otra maceta por ahí Cuánto plástico nos queda Nos queda suficiente Es hermoso tener esos materiales ya Sé que fue un sacrificio Al principio del juego Pero ahora creo que vale la pena Y vale la pena muy bien Ahora aquí Tenemos que simplemente agarrar Y poner ¿Qué? ¿No han hecho el tubo? Sí, sí lo han hecho Copy settings Y vamos a pasarlo Por toda esta parte Y por supuesto No tendría caso esto Si no tenemos un pequeño Cable El cual Es la energía De aquí ¿Ok? Esta energía Todo esto Está alimentando Directamente ¿De qué? De esto No queremos que se Sobre explote ¿Ok? No nos conviene eso Entonces vamos a hacer Un pequeño Puente Sí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pasar Desde aquí abajo Hasta aquí ¿Ok? Y ya que esté conectado Le damos Matar hila A los de acá arriba ¿Ok? Nice Aquí Podemos cerrar esto ¿Eh? 1, 2, 3, 4, 5 Sí Se puede cerrar Sin tener que construir nada Y eso es lo que vamos a hacer ahorita Cerramos así Y así nos ahorramos Ese pequeño problema Pero de todas maneras Eso no quita que No se hayan llevado esto ¿Por qué no se lo han llevado? No Por supuesto que no Pero puedes utilizarlo Para esta cosa Y yo sabes que Vamos a hacer Un aquí Específicamente Solo para orgánicos Aunque se vea horrible Aquí Periodad 9 Y le vamos a poner Orgánicos Oye Ni tan mal Todo lo de acá Lo deshicieron Perfecto De hecho Luego podemos dejar caer Toda esa agua Cerrar esta área Y utilizarla ¿Ok? Oye Tenemos muchos peces aquí Yo supongo Que podemos Pasarlos a otro lugar No Creo que estaría bien Que estuvieran ahí dentro Vamos a tener que remodelar También esto Estoy pensando Que así como Como ya vi Que se hace El de Shinebox Podría ser El de esta zona También Entonces nada más Requeriría Un pequeño espacio Y este de aquí Vamos a desmantelar Este ¿Ok? Vamos a desmantelar Le vamos a poner El de atraer Los insectos De insectos A los peces En esta parte O sea Este de aquí Lo vamos a desmantelar Uy no 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 Este no es el que se desmantela Es este el que se desmantela Y este es el que vamos a poner Aquí ¿Puedo poner encima? No Tengo que desmantelarlo manualmente Qué flojera Bueno Listo Esto lo podemos habilitar de nuevo Total vamos a tener algas Y ahora sí Construyanlo Cuando tengan chance Imposible que no se hayan llevado eso Ahora sí Orgánico 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 Suciedad Contaminada Y fango Y prioridad Nueve Creo que los vengan a tirar aquí Siempre que se pueda Ok Llévenselo Gracias Me parece excelente Que al fin se hayan llevado eso Vamos a desmantelar aquí Picar acá Bueno No todavía no Porque si no voy a tener problemas Y pueden venir a construir aquí Ok Una vez que lo hagan Ya podré mandar a hacer esto Y podré mandar a hacer esto Y esto Ok Y todo lo movemos a un lado Sin que entre a nuestra base Ok Aquí tenemos que poner Un piso Aislante No tiene que ser aislante Puedo agarrar y hacerlo con esto Técnicamente reactivo Tengo que ser Tengo que dejar tres casillas Ok Entonces lo pongo acá Este aquí estaría muy bien No Puede ser al revés No tiene que ser siempre en el mismo orden Corto estos dos Y vamos a poner Del de aire Excelente También tenemos que poner una puerta Yo creo que está bien esta Muy bien Y vamos a poner de oro aquí Para evitar que El sobrecambiento Pueda afectar nuestra base Vamos a poner aquí Que queremos Pacu Y vamos a poner Las cuantas trampas aquí Para sacar a estos chiquitines Fish trap Creo que desde aquí Puede estar excelente Cuanto antes lo hagan mejor Chicos Cuanto antes lo hagan mejor Nice Aquí vamos a poner estos Dijimos que de oro ¿Verdad? Para que podamos sacar Sin ningún problema Aquí sería uno Y aquí sería el otro Y ya podemos ir planeando De una vez Los ductos El de oxígeno Qué raro que no vea la salida Pero supongo que es porque Está así Y el de hidrógeno El de hidrógeno Tenemos que asegurar Que salga siempre por este lado Es indispensable Para que lo podamos ver Y le vamos a dar Bueno Siempre tenemos que dejar Una salida ¿Ok? Siempre tenemos que dejar Una salida Supongo que podemos dejar Este Este pequeño brinco de aquí Muy bien Y hacemos el clásico bucle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo sé Esto es totalmente raro Pero es para mantener Para asegurar Que vaya a haber Una cantidad de energía Constante ¿Ok? Chicos Y si le dan prioridad A este Ya saben Como que Sería genial Si alguien se lleva Sprunk Estos son pacus ¿No? ¿Por qué no quieren atraer El pacu aquí? Tenemos para pacus 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 Si alguien se lleva El pacu Raro que nadie Se esté llevando El pacu ¿Qué son estos? Joya Sí Supongo que voy a llevarme De estas Aunque no sé Qué son Y nada mal Yo creo que así Vamos a dejar el episodio Terminando esta parte De las barracas Mejor administrado Este pequeño espacio Supongo que estamos En arenisca Sí Arenisca Entonces Terminamos Todo esto Con arenisca Qué bonito Chicos Qué bonito Oigan El pacu Lleva rato Que está aquí ¿Y si alguien se lo lleva? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el encargado De llevárselo? ¿Estará dormido? ¿Será por eso Que no estaban? Mip No creo que sea Mip Sedixcreas Creo que era el mejor Con las mascotas ¿No? Con los bichitos De todas maneras Ese es otro proyecto Que tenemos Este pendiente Y es que Ahora todos Deberían tener Un trabajo específico Que cumplir Y para eso Vamos a requerir Obviamente Más duplicantes What? Ok Ah Perfecto Qué bueno Aquí ya se lo llevaron Gracias Ahí tenemos un pacu Nada mal Nada mal Voy a esperar Que termine en esta parte Y ya lo podríamos dar Como he hecho Este episodio Oye chiquitín ¿Qué haces por ahí? Y a romper Este pequeño eslabón Para poder Terminar de poner Ahí el tubo Oye Algo está mal ¿Por qué desapareció Todo el petróleo? Ey Había petróleo aquí A ver Continúo con el loop Esto sale Pasa por aquí Pasa por acá Pasa por acá Le da toda la vuelta Sin fabricación en cola ¿Qué pasó? Nada Ninguno de estos Tiene acceso Ah Sí No Nadie debería poder entrar Meter este Algo pasó Desapareció Todo nuestra Nuestra hilera O será O será que no era suficiente Para las dos máquinas Vamos a hacer lo siguiente Vamos a volver a probar esto ¿Ok? Abrimos aquí De nuevo este espacio Hay que tener mucho cuidado Porque Si no hacemos las cosas bien Podemos perder muchísimo aquí ¿Ok? Pero muchísimo Tenemos que mantener esto Con líquido Constantemente No sé No sé ¿Qué habrá pasado? Según Yo ya había líquido Bueno No sé Capaz estoy quedando loco No sé Eso podría ser una opción Del cable Yo creo que tendríamos que poner Un cable De los nuevos De estos bonitos Para asegurarnos Que siempre vayamos a tener Entonces Bueno Para empezar Podríamos poner otro Otra pequeña trampa Para peces Por aquí Ay Mi chica alérgica Ahí Ok Vamos a poner esto así ¿Y eso es que le pase? Body temperature Ah Al parecer Quieres que sea más frío Por esta zona Eh No te preocupes Eso va a ser una opción Dentro de muy poco Ok Aquí voy a procurar Que salgan Los de aire En esta pequeña zona Gracias Qué buena onda Que están trabajando eso De todas maneras Por ejemplo Estas plantas Bueno Perdón Estas plantas Vamos a ver Si podemos conseguir la palita Las vamos a quitar Ok Toda esta parte De aquí Ya podemos romperla Y obviamente Para la creación De oxígeno Vamos a utilizar Bueno Esta ¿No? El que convierte El agua En oxígeno Hidrógeno Y también De oro Para que siga funcionando Eternamente Aquí ya habíamos dicho Que no vamos a poner Aislante Vamos a poner Obsidiana Para que se mantenga bien Ah Es que esto es de Agua Oh Qué bruto Oh Justo en el corazón Era este El que teníamos Que haber puesto Supongo que a todo el mundo Le pasa un error De vez en cuando Pasa nada Vamos a utilizar Ese mismo material Aquí Y en cuanto Terminen de destruir Este También lo vamos A poner acá Qué bajito Cómo vamos Con ese líquido Esto Entra Sale Entra Sale Entonces aquí Aparenta que debería Funcionar esto bien Wow Por alguna extraña razón Esto de aquí Está muy atascado ¿No? Como que muy lento Tal vez debería poner Otro motor O sea Estos de energía Mira Este interior Le está pasando corriente A estos de aquí Ok Nope Es al revés Y obviamente Se mantiene Gastando la energía Yo creo que vamos A voltear este Ok Porque si no Esto nunca va a jalar No lo puedo creer Y es más El vapor Se está enfriando Esto Me da Así Mucho En el corazón Y además Todos estos Se están dañando Por el agua Supongo Uff Sí Esto está muy feo Todo esto está aquí Muy feo Espero que lo podamos Modificar dentro de poco Más peces Más peces ahí Excelente Vamos a poner Más trampas Excelente Y vamos a asignar Ya las camas Porque esta parte de aquí Chicos Ya está lista A ver ¿Quién tiene esta cama? Steve Steve Bienvenido a tu nueva habitación Steve Excelente ¿Quién tiene esta cama? Ellie Ellie Bienvenido a tu nueva habitación Ellie ¿Quién tiene esta cama? Le vamos a dar el lujo Mip Mip Tú estarás junto a la puerta Tendrás tu lugar Para estar tú solo Mip Bienvenido Y estas zonas de aquí Ya las vamos a destruir Y vamos a generar Nuevas áreas Por ejemplo Aquí abajo Podría ser las áreas De recreación Sin ningún problema Inclusive me gustaría Que fuera aquí abajo Aprovechando que tenemos Esta área ya limpia De hecho sí Suena muy buena idea Esta parte de aquí Quizá toda fea Vamos a deshacerla Y eso empieza A tener mucho más sentido Nice 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 Aquí vamos a poner El ventilador O bueno La válvula El succionador O como le quieran llamar A esto Y vamos a empezar A poner otra vez Suelo Aquí me gustaría Que lo cambiaran Esto por mejor aislante Y que fuera así Directamente conectado Ahora Tenemos que poner Igual nuestro sistema De programación Atmosfera Sí Es este ¿verdad? Ya olvidé cuáles son Sí es esta Atmosensor Ok Tenemos que poner Este aquí abajo Lo estamos haciendo Con cobre Está bien Y este aquí arriba Ok Y luego vamos a conectarlos Con un sencillo cable Delgadito De programación De aquí Aquí Y de aquí Aquí Excelente Nada mal Aquí como vamos Cierto Tengo que cambiar Esta máquina Simplemente Girarla ahora No Así Exacto Y pues me duele Tener que utilizar Este material Pero oye No quiero utilizar Leeds Luego es un problemón Enorme Necesitamos Esta aquí Y esta acá Ok Y que sea al revés Que se pase la energía De este lado De hecho De hecho yo lo que quisiera Es que empezaran A hacer más petróleo Está en nivel 9 Hay ya lo que esté afectando Energía aquí Vamos a ver de qué manera Está pasando la energía Por malos ratos Ok Según esto No está alcanzando La temperatura De este lado ¿Estará bajando la temperatura Aquí? No Estos son 1000 grados Centígrados Entonces ¿Por qué no está pasando Es más? La máquina está en 85 Esto está en 124 Gracias Gracias Vamos a seguir Bajando un poco más La escalera Obviamente No quiero llegar Hasta aquí Ok Que si llega a pasar eso Podría meterme Muchos problemas Vamos a cancelar este Tengo miedo Que se vayan a caer Por cualquier cosa Bien Aquí no estamos Nada mal Ciertamente Nos hace falta Refinar Otro tipo de mineral Cobre Bueno Vamos a dejar El episodio hasta aquí Chicos Esta yo creo Que va a ser Nuestra imagen Más bonita Que hemos sacado Muchísimo tiempo Es esta Bueno no Está más bonita La parte de Haber creado Nuestras máquinas De refinería Bueno bueno Espero que el episodio De les haya gustado Hoy remodelamos Las habitaciones Y tenemos un área De barrocas De diferentes niveles Obviamente Vamos a preparar Tres más aquí Para la zona VIP Y los trabajadores Normales Que digo No es que no se lo merezcan En algún momento También van a pasar aquí Porque como ya se imaginarán Luego vamos a tener Una habitación Todavía más de lujo Que serán directamente Con su propio baño Y tengo intenciones De que sean completamente azules Bueno chicos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!